La conexión funciona para todos Va a tocar ya, cogerlo Papi, ya, motosierra ¿Qué haces esto? El chiste le volvió con esto Creo que no le dejé los daños con esto Ya murió, ya murió Ya, papi Tienes la por si acaso consume gasolina Papi, los propios Con el propio speedrun matando al piroga Pura motosierra A tocar se vuelve a matar Permiso ¿Está mirándole para quitar los pies? No, no Mora ya